Oh sí, el milagro de la vida. El proceso de parto es un tema fascinante, ¿verdad? Los seres humanos dan a luz de dos maneras, de forma natural y por lo general con la ayuda de profesionales médicos capacitados. Pero el mundo animal es muy diferente. Nuestras madres no son las únicas en este planeta que realizan esfuerzos increíbles para atraer a sus hijos a este mundo. Varios animales son muy pero muy extraños para dar a luz a sus pequeñas crías. Si fuera fácil, los hombres también lo harían. Y como verán, a continuación, algunos sí que lo hacen. Ya sean bebés que nacen en la boca de un pez, mamás ballenas increíbles, bebés que miden más de 2 metros de altura o embarazos que duran muchísimo tiempo. Aquí está la razón por la que las madres de esta tierra merecen más que un agradecimiento. Denle un abrazo a su mamá. Aquí están los 15 nacimientos más increíbles del mundo animal. Parte 2. Número 15. Sapos de Surinam dando a luz. El parto no es precisamente bonito para ninguna especie. Pero ver a un sapo de Surinam dar a luz puede hacer que incluso el mayor amante de la naturaleza se quede boquiabierto y sin aliento. En lugar de poner sus huevos en algún lugar del agua como muchos sapos, la madre de los sapos de Surinam mantiene sus huevos muy cerca. Realmente muy cerca. Tan cerca que los mantiene directamente debajo de su piel. Sí, la hembra del sapo de Surinam mantiene sus huevos en unos agujeros en su espalda hasta que están listos para eclosionar. ¡Qué cosa tan increíble! Después de la implantación, los huevos se hunden en su piel y forman bolsas durante un periodo de varios días y finalmente adquieren la apariencia de un panal irregular lleno de pus. Los embriones se desarrollan hasta llegar a la etapa de renacuajo dentro de estos bolsillos. Cuando los huevos están listos para eclosionar, los bebés comienzan a perforar estos agujeros con sus patas hasta que pueden abrirse paso a través de él. En poco tiempo, hasta 100 sapos completamente formados saldrán de la piel de su madre. Una vez que han emergido de la espalda de su madre, los sapos comienzan una vida mayoritariamente solitaria. Después de dar a luz a los nuevos sapos, la madre se deshace lentamente de la fina capa de piel que se utilizó para dar a luz y puede comenzar el ciclo nuevamente. Pasemos al siguiente, por favor. Antes de continuar, recuerda que tienes que levantar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, IT, el payaso, aparecerá debajo de tu cama. Depende de ti. Número 14 El nacimiento del tiburón martillo Los tiburones martillo hembra pueden reproducirse sin tener relaciones sexuales, según afirman los científicos. Es algo bastante increíble, ¿verdad? La evidencia proviene del caso de un tiburón en Nebraska que dio a luz a una de sus crías en 2001 a pesar de no haber tenido contacto con un macho. Las pruebas genéticas realizadas por un equipo de Belfast, Nebraska y Florida demuestran de manera concluyente que este animal joven no poseía ADN de ningún supuesto padre. La partenogénesis, como se conoce este tipo de reproducción, ocurre cuando se activa un óvulo para que se desarrolle como embrión sin la adición de ningún material genético de un espermatozoide masculino. Probablemente no sabían nada de esto, ¿verdad? Los científicos dicen que el descubrimiento plantea cuestiones importantes sobre la conservación de los tiburones. En la naturaleza, estos animales se han visto sometidos a una presión extrema debido a la sobrepesca y muchas especies han experimentado una fuerte disminución. Si estos tiburones en disminución recurren a la partenogénesis para reproducirse porque las hembras tienen dificultades para encontrar pareja, es probable que esto debilite aún más las poblaciones, según advierten los investigadores. La razón es que la reproducción asexual atrofia la diversidad genética y esto dificulta la adaptación de los organismos, llevando a la especie a la endogamia extrema. ¡Tiburones cabeza de martillo endogámicos! La verdad es que con solo pensarlo me da escalofríos. Número 13 El bagre cuco Como el pájaro cuco, con el que comparte un nombre, el bagre cuco elude sus deberes parentales. Digamos que no todo el mundo puede ser el mejor padre del mundo. El bagre cuco de África Oriental abandona sus huevos dejándolos al cuidado de otra especie. ¿Entienden de qué va esto? Bueno, escuchen. Los investigadores han aprendido cómo logra este truco y cómo sus descendientes se involucran en esta acción. En el lago Tanganyika del este de África, el bagre tiene un objetivo muy particular, que sucede cuando los peces cíclidos de labios gruesos usan la boca como criadero para criar a sus propias crías. Cuando el cíclido pone sus propios huevos, que luego lleva a la boca, el desenfrenado bagre cuco se cuela debajo de ella para poner y fertilizar sus propios huevos en el mismo lugar. En esta especie de caos creado, el cíclido recoge tanto sus huevos como los de ellos, y todos contentos. El año pasado los investigadores demostraron que algunas mamás de cíclidos son lo suficientemente inteligentes como para evitar cuidar y contener huevos de bagre, pero los bagres se están contraatacando. Los huevos de bagre se han llegado a desarrollar más rápido, eclosionando antes y ahora son más grandes que los huevos de peces cíclidos puestos al mismo tiempo, lo que coloca a las crías de bagre en una ventaja evolutiva. Este comportamiento me parece increíble. Número 12 El nacimiento del puercoespín La reproducción entre los puercoespines de América del Norte no es una situación muy espinosa como podrían pensar. Se las arreglan para controlar el peligro de las púas con bastante facilidad. Un periodo de gestación relativamente largo generalmente conduce a un bebé de puercoespín sano cuando llega la primavera. Es cierto que los puercoespines bebés, que a simple vista a estas criaturas son terriblemente adorables, nacen cubiertos de púas. Sin embargo, estas púas son suaves, húmedas y flexibles, y se tardan aproximadamente una hora en secarse y volverse peligrosas al tacto. Es más, el recién nacido entra al mundo completamente encerrado por un saco placentario delgado que se abre inmediatamente después de que el bebé ya se encuentra retirado de su madre. Algunos naturistas creen que este saco puede facilitar un poco el proceso de parto, pero después de una mirada más cercana, no son las púas sino el tamaño del bebé lo que sería incómodo para la madre. Pero ella se las arregla. Los puercoespines generalmente tienen tan solo un bebé por año que al nacer pesa alrededor de 450 gramos. Las hembras adultas pesan alrededor de 7 kilos, que relativamente hablando sería como una mujer de 63 kilos que da a luz a un bebé de 4 kilos. Todo mi apoyo para estas valientes madres porcoespín, y felicidades por dar a luz a un bebé tan gigante. Número 11 Skink del desierto La mayoría de las veces, cuando los depredadores dejan solo a las lagartijas, estas aprovechan para realizar sus tareas más importantes en lo que respecta a su especie, como por ejemplo reproducirse en paz. Poco después del apareamiento, cuando una hembra se separa de su pareja, producirá de 1 a 4 bebés bastante grandes. Esta hembra es obovípara, lo que significa que da luz a crías vivas sin conexión con la placenta. Los huevos permanecen en su cuerpo y los incuba recolectando energía térmica al absorber los rayos del sol. Suena confortable, ¿verdad? Incorrecto. Este es un proceso muy difícil. Todos los bebés juntos pueden pesar hasta un tercio de su peso corporal, que es el equivalente a una madre humana dando a luz a un niño de 3 años. Cuando son lo suficientemente maduros y ya están listos para nacer, la madre finalmente da a luz, y a esta altura lo que sucede ya no es gran cosa. Al nacer, las crías se comen las membranas placentarias y a los pocos días mudan la piel por primera vez. Después del nacimiento, los nuevos especímenes de Skinks del desierto permanecerán con su madre durante varios meses hasta que sean lo suficientemente independientes como para valerse por sí mismos. Sin embargo, no irán demasiado lejos, ya que las familias de esta especie tienden a permanecer cerca unas de las otras dentro del mismo área. Las familias de esta especie definitivamente pueden considerarse unas familias muy unidas. Número 10. El Ornitorrinco. La razón por la que todavía existen mamíferos extraños que ponen huevos hasta el día de hoy puede deberse a que sus antepasados pertenecían a un ecosistema acuático, según sugieren los científicos en la actualidad. Este mamífero que pone huevos, el Ornitorrinco, es un pariente bastante excéntrico de los mamíferos típicos que tienen a sus crías en su vientre, pero estos en su lugar simplemente ponen huevos. ¿Ya han visto alguna vez a los Ornitorrincos bebés? Son adorables. Además de poner huevos, hay otras peculiaridades que los hacen parecer más reptiles que pertenecientes al reino de los mamíferos. Por ejemplo, tienen un andar de reptil con piernas a los lados de su cuerpo en lugar de estar debajo del mismo, y además tienen un solo conducto para la orina, las heces y el sexo en lugar de múltiples oberturas. Estos bichos raros a menudo se consideran fósiles vivientes primitivos que arrojan luz sobre cómo podrían haber sido nuestros antepasados más lejanos. El Ornitorrinco finalmente se colocó en un nuevo orden llamado monotremas junto con las cuatro especies vivas de Kidna. Los monotremas son, en particular, mamíferos que ponen huevos que producen leche para sus crías. Las características superpuestas han llevado a algunos científicos a considerar si el Ornitorrinco realmente representa un eslabón perdido entre reptiles y mamíferos. Número 9 Incubadores de boca Esta criatura lleva la paternidad a un nivel completamente nuevo. Y amigos míos, estamos hablando del pez que incuba a sus crías con la boca, donde los padres de la especie guardan los huevos en… sí, adivinaron, en la boca. Hay varias familias de peces tanto de agua salada como de agua dulce que practican esta técnica inusual. Hay un ejemplo particularmente impactante de crianza bucal en el lago Tanganyika en África, los cíclidos africanos, que son criadores bucales maternos y son un ejemplo claro de estos peces que continúan protegiendo a sus crías incluso después de que los huevos hayan eclosionado. Las hembras de cíclidos africanos mantienen los huevos en la boca durante 21 a 36 días. Durante ese tiempo, la hembra no come, para evitar correr el riesgo de que se le escape un huevo. No es hasta que los huevos eclosionan que suelta sus alevines. Una vez liberado, el cíclido usa distintas señales de comportamiento cuando hay peligro para que sus crías sepan que es hora de retirarse del lugar y buscar protección. Aún así, la crianza bucal es solo una de las muchas formas particulares en que los animales han evolucionado para criar a sus crías y garantizar la mayor posibilidad de supervivencia. Afortunadamente, los humanos no tienen nada de eso. En lugar de mantener a nuestros hijos en la boca por un tiempo, mejor tratamos de cuidarlos hasta que sean adultos. Número 8. Demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania no es solo un personaje de dibujos animados icónico de Looney Tunes. Es un mamífero muy inusual que se encuentra solamente en el estado insular de Tasmania, una parte de Australia. Y dar a luz a bebés es un asunto complicado para los más pequeños de esta especie. Una hembra reproductora del demonio de Tasmania puede producir hasta 50 crías del tamaño de un grano de arroz. Después de unas 3 semanas de embarazo, la hembra del demonio de Tasmania encuentra una guarida cómoda y se instala allí. La madre demonio da luz a sus pequeños bebés sin desarrollar, llamados diablillos, que son rosados y lampiños y permanecen en su bolsa durante casi 4 meses. Sorprendentemente, en una sola camada pueden nacer hasta alrededor de 50 diablillos. Los diablillos deben correr una distancia de alrededor de 8 centímetros desde el canal de parto hasta la bolsa de la madre usando sus muy bien desarrolladas garras. Debido a las acotadas capacidades de producción de leche de la madre, solo 4 tendrán la oportunidad de crecer y sobrevivir. Cuando salen de la bolsa, los diablillos a menudo viajan a la espalda de su madre o se quedan en la guarida mientras ella caza. Si pueden sobrevivir al primer año, la esperanza de vida de un demonio de Tasmania en la naturaleza es de 7 a 8 años. Número 7 Ballena jorobada, la madre más grande A pesar de las decenas de miles de horas de observación de ballenas cada temporada, así como de la presencia de múltiples investigadores durante más de 30 años, rara vez se ha visto un nacimiento de esta especie. Pero una madre ballena es una madre bastante valiente y cuando la hembra finalmente da a luz, su cría recién nacida mide entre 3.5 y 4.5 metros de largo y pesa entre 1 y 2 toneladas. Wow, estamos hablando de un bebé grande y hermoso. Sin embargo, la cría impondrá enormes exigencias a su cuerpo, mientras la madre amamanta al bebé con hasta 380 litros de una leche muy espesa y rica en nutrientes al día para alimentar al bebé. Ella le da esto a su bebé teniendo en cuenta que no ha comido en meses. La madre debe preparar y fortalecer a su bebé ballena recién nacido para la larga migración a Alaska, de modo que se quede en las cálidas aguas libres de depredadores de Hawái durante el tiempo suficiente hasta valerse por sí mismo. La mayoría de las madres vivirán en las aguas protegidas y poco profundas de Maui. Este cuerpo de agua especial está rodeado por 4 de las islas de Hawái, lo que lo convierte en el lugar más adecuado para que las ballenas bebés aprendan, crezcan y jueguen. Y por suerte, ellas aprenden, crecen y juegan de la mejor manera. Y existe algo realmente genial en la relación madre-bebé de esta especie. Según un nuevo estudio, las madres de ballenas jorobadas y su bebé tienen una técnica sorprendente para mantenerse a salvo. Se susurran entre sí. Número 6 Caballitos de mar Los machos de los caballitos de mar hacen algo muy inusual dentro del reino animal, quedan embarazados y dan a luz a su descendencia. Sí, así como lo escuchan. Los científicos no tienen una razón clara por la que los caballitos de mar evolucionaron de esta manera, pero creen que esta es una de las formas que tienen los caballitos de mar para intentar ayudar a la especie a sobrevivir. Sin embargo, ninguno de los padres se involucra en la crianza de los hijos. Cuando el macho da a luz a los bebés, ellos están completamente solos. Aunque el macho lleva los huevos, no se encarga del resto. Después de que un caballito de mar macho y una hembra pasan un determinado tiempo cortejando, la hembra deposita sus huevos dentro de la bolsa del macho, fertilizando de esta manera los huevos dentro de la bolsa. Su bolsa es un órgano complejo que regula la temperatura, el flujo sanguíneo y la salinidad del agua de los huevos a medida que closionan para que los bebés estén lo más preparados posibles para la vida en el océano. Una teoría sobre por qué los caballitos de mar machos llevan a los bebés es que esto le da a la especie la capacidad de crear más bebés rápidamente. La hembra deposita todos los huevos disponibles en su bolsa cuando se aparean, por lo que necesita tiempo para producir más huevos. Mientras el macho carga con un grupo de huevos determinados, ella está ocupada creando más. Número 5 El embarazo más largo Los tiburones anguila muy raramente se pueden encontrar en la naturaleza, por lo que se sabe muy poco sobre su ecología. La información limitada que tienen los científicos se basa en la disección de individuos capturados por barcos pesqueros con redes en aguas profundas y la observación ocasional de tiburones anguilas que se encuentran vivos en cautiverio. ¿Y qué me dicen de ver a uno de ellos dar a luz? Por supuesto que es aún más raro de presenciar. Los tiburones anguilas se reproducen mediante fertilización interna y dan a luz a sus crías vivas. Sus embriones emergen de sus cápsulas de huevos dentro de la madre y son alimentados por su yema hasta el nacimiento. Un estudio de los tiburones anguila en Japón reveló que estos animales se reproducen durante todo el año. Las camadas generalmente consisten en seis crías que emergen de los huevos mientras aún están en el útero de la madre y luego nacen vivos. Los científicos piensan que este tiburón puede tener el periodo de gestación más largo de la historia, ya que los tiburones anguila podrían gestarse hasta por 42 meses. Eso es tres años y medio amigos, casi el doble del tiempo que necesitan los elefantes africanos para desarrollar a sus crías. Los científicos teorizan que la longitud extrema del embarazo tiene algo que ver con el frío que existe en el hábitat del tiburón en aguas profundas, pero nadie lo sabe con certeza. Número 4 El kiwi y el huevo ¿Ven este pollito y el huevo? Esta imagen no está retocada ni nada por el estilo. Es una imagen de rayos X real que muestra un huevo de aproximadamente una cuarta parte de la masa del ave que lo lleva. Es un pájaro kiwi y un huevo súper grande. Si los humanos tuvieran bebés tan grandes, daríamos a luz a bebés de 13.6 kilos. ¿Cómo hacen los kiwis para controlar esto? No sin algunos desafíos importantes. Una hembra de kiwi tiene que comer tres veces más calorías de lo habitual para alimentar el huevo que crece dentro de ella. Su vientre peludo eventualmente se arrastrará por el suelo durante este periodo y crecerá tanto que tendrá que ayunar durante los últimos días de su embarazo, ya que no habrá lugar para la comida. Los científicos solían pensar que estos huevos gigantes eran el resultado de un extraño percance evolutivo. Quizás los kiwis antiguos eran más grandes y a medida que el tamaño de su cuerpo se reducía, simplemente no lograban desarrollar huevos más pequeños. Esto tenía sentido dado los pájaros con los que los kiwis comparten una rama evolutiva. Los avestruces y los emus son los más conocidos y ambos ponen huevos muy grandes. Los kiwis están en su mayoría estrechamente relacionados con las aves elefante y pueden adivinar el tamaño que tenían basándose en su nombre. Pero resulta que eso no es cierto. Los kiwis no son un accidente evolutivo, simplemente se reproducen más como mamíferos que como pájaros. Número 3. Largo camino hacia abajo. Si bien llevar un bebé durante nueve meses puede parecer bastante cansador para algunas madres humanas, las jirafas tienen periodos de gestación de 15 meses, más de un año. El periodo de crecimiento de 400 a 470 días asegura que el ternero de jirafa estará lo suficientemente desarrollado para pararse rápidamente y moverse. Las jirafas recién nacidas entran al mundo en una especie de posición de Superman. Las patas delanteras y la cabeza primero, seguidas del cuerpo y luego las patas traseras. Debido al tamaño extremo de sus crías, la madre jirafa da luz de pie para no dañar el largo cuello de sus bebés. Sorprendentemente, la caída desde el útero de su madre al suelo no daña a las crías de jirafa, sino que las ayuda rompiendo sus cortos cordones umbilicales y rompiendo el saco amiótico. Wow, el impacto del aterrizaje también ayuda a estimular a la pequeña jirafa para que respire por primera vez. Eso es asombroso. Si bien las jirafas recién nacidas pueden parecer pequeñas cuando están al lado de sus madres increíblemente altas, las mismas no son tan pequeñas, ya que en realidad nacen altas como un adulto humano. Con una altura de alrededor de 1.8 metros, estos terneros son todo menos pequeñas. Es más, las crías de jirafa crecen hasta 2.5 centímetros todos los días durante la primera semana de sus vidas y habrán duplicado su tamaño para cuando celebren su primer cumpleaños. Número 2. Rana incubadora gástrica. Los investigadores en la actualidad se están esforzando para devolver la vida a una de las ranas más extrañas e indudablemente más geniales del mundo. Hablaremos de eso en un momento. La crianza gástrica era nativa de una pequeña parte de Queensland, Australia, y lo que hace tan interesante esta característica reproductiva es que la especie da luz por la boca. Aunque sea un poco difícil de creer, la rana incubadora gástrica fue la única rana conocida por parir con la boca, pero se extinguió en los 80. Según investigadores de la Universidad de Gales del Sur, la rana ponía los huevos pero luego se los tragaba. Los huevos estaban recubiertos de una sustancia llamada prostaglandina que hace que la rana deje de producir ácido gástrico en su estómago para que los huevos estén seguros dentro del mismo. Los huevos permanecen en el vientre de la rana hasta que eclosionan, momento en el que salen de su boca, y ahora en la actualidad los investigadores están tratando de clonar esta rana asombrosa y ligeramente espeluznante. Encontraron una rana relacionada a dicha especie que también vive en la misma región de Australia, los científicos desactivaron sus huevos y lo reemplazaron con huevos preservados que fueron tomados de la rana extinta. Usando una técnica de laboratorio conocida como transferencia nuclear de células somáticas, han implantado el núcleo de células muertas de la especie extinta en un huevo fresco de otra rana relacionada genéticamente. ¡Qué increíble que es la ciencia! Número 1 Avispas parásitas Sé que el título suena como una historia de terror de una película de zombies y no está muy lejos de eso, ya que esta avispa pone sus huevos en el lomo de una araña y poco después de que las larvas eclosionan, toman el control de la araña y la obligan a construir la red que actúe como un capullo para la larva de la avispa. ¡Qué cosa tan confusa, ¿verdad? Solo miren esto. Básicamente si las arañas tuvieran pesadillas, las larvas de estas avispas tendrían que ser las principales protagonistas. La avispa pone un huevo en la espalda de una araña tejedora orbe, por ejemplo, la que además engorda y controla y se ocupa de convertir a la araña en un zombie. ¿Ya están muy confundidos como yo? Este es un caso clásico de manipulación del anfitrión. La larva obliga a la araña a desviar sus instintos de construir una telaraña pegajosa en espiral, que utiliza para atrapar a sus presas, para dedicarse a construir un hogar seguro y resistente para el capullo de la larva de la avispa, espécimen que se transformará en una avispa, emergiendo completamente y estará formado de 9 a 11 días después. Un ciclo de nacimiento doloroso y extrañamente mortal, pero de todas formas hay que reconocer que es increíble.